Bienvenidos entonces a un nuevo video, antes de hoy comienza el mismo, permíteme invitarte a que si no te suscribas a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video, una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que me... se congeló mi cámara, no sé por qué, ok, vale, creo que, espero que se esté grabando porque vi que se dio un parón, pero bueno, en fin, espero que se siga grabando Y mientras tanto les comento que me dejaron en los comentarios una batalla, ya que se llevó hace bastantito tiempo, un mes atrás básicamente, algo así, entre Jace vs SNK en las semifinales de Poseidon Battles del 2019, vale, se llevó a cabo como en diciembre, por ahí así, a mediados más o menos Y pues la verdad es que me la dejaron en los comentarios y bueno, me dieron ganas de verla, observarla, porque SNK recordemos que andaba bastante, bastante bien Y Jace es un batallero que me gusta mucho en lo particular y personal, vale, también decir que, 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 no sé si este video se puede llegar a subir porque había una competición que no me dejaba subir cosas Entonces espero que se esté viendo esto, así que esperemos, esperemos, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle Eh, bueno, si es que sale, ¿verdad? Vale Poseidon Battles En Costa Rica No, creo que entonces sí, este sí me deja subirlo Vamos a ver ¡Vamos todos al 3, 2, 1, dale mal! El palabra dice mañana, pero sabe que lo dejo porque yo sí soy Destroy Recuerdo de dónde vengo porque hacia dónde voy Y lo dejo pa' mañana, lo que podría ser hoy Por eso yo doy Si lo dejo cuando esto hace rato Soy Roy el mejor, mira como soy el emperador Yo sí tengo mi visión, hoy voy a utilizar mi aparato reproductor Para ti, mejor lo digo, yo lo fusilo No cambio la palabra, no cambio el apellido Es la misma palabra, mi rap siempre se triza Es la misma palabra, no la misma paliza Yo lo recomiendo todo, yo vine del turista Te mando una patada, hasta la vista Yo sí la tengo lista Tú vienes de eso, pero vine de artista Porque yo soy el toro No se olviden las palabras, eh Porque te gano cuando entro con toda la actitud Ese toro mejoró porque yo soy del Perú Y ese toro lo volteó de lo que pasó entre tú Yo sí dejo de entregar Es el mismo toro que nunca se detiene Porque en un mal día me ganas y te contiene Hoy ya tengo un buen día, así que la que se te viene Lo hizo muy bien, a pesar de que es con temática Hablando de la fluidez, porque no vi las palabras Ya vi que estaban en la pantalla Ya cuando vi la última palabra que fue toro Pero bueno, a ver cómo lo hace SNK Tres, dos, uno Tres, dos, uno Dale, man Que me sale, ya viene con canasta La verdad que tengo cuando viene my bro Con los huevos que la mochila, Sergio te echó Tengo tantos putas que la canasta te rompió Oh, la que sale, esta es ballena Ese raperito, la verdad que va en la trota Hoy se jaló una gran torta Este es ballena, ballena de sangre, te ahorca Uh, 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 uh Uh, uh El dinero para el bello fue de menino Porque la pantalla yo ahora consigo Porque esto si se llama doble tiempo Es mi forma de estallar en los eventos Jajaja Porque ella viene con la barba Ese raperito no me cree cuando lojo Este raper lo tiño de rojo Palabra que abra Tener las barbas en remojo Pa' que sepas que vengo con el clima A mí se me bajaba la autoestima Siempre perdía las tarimas Pero calenté el clima Yo estoy paseándome en la cima Última Yo no estoy delgado Pero esto se llama ingenio, es lo que valgo Sé la bestia que cabalgo Tú estás delgado Y yo soy caballero Hidalgo Tiempo, 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 tiempo Una bulla gente, quiero una bulla Bastante bien los dos, eh Pero creo que me gustó un poco más Jace, por cómo lo hizo Pero pues obviamente no vi sus palabras, ¿vale? Y las de SNK, las últimas tampoco las vi Solo vi las dos primeras Y hizo un par De Punch Bastante fuertes y bastante ingeniosos Pero de ahí en más Creo que todo lo demás, ahí, ahí, ¿vale? Sí, sí, sí Tres, dos Uno Dale, man Tres, dos Tres, dos Clavadísimas Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, tres ¡Woo! 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 Lo está haciendo muy bien SNK, bueno, lo hizo muy bien SNK Pero hay algo en Jace que me gusta un poco más Vale Bueno, rime otra vez ahí Este, creo que daría Una réplica Yo creo que Daría una réplica, vale, en esta Porque por muy poco Si Si hubiera tenido que elegir Alguien se la daba a Jace, pero La réplica no la veo mal Creo que me gustaría ver un poco más Porque es que los dos lo están haciendo Bueno, lo hicieron bien, pero Jace Muestra algo más, un poquito más, no sé Siento yo, vale Yo, yo Dos, uno Dale, man Mira cómo yo entro Cuando entro Yo lo hago bien Si me encontré Yo soy el epicentro Y yo sí voy recién Te domestico Me complico Yo voy con el chico Te voy a ganar a ti Con un poco de Minipel La rima que viene Más que el rapero No tiene el papel No puede que salga sin cel Este rapero No tiene el nivel La tierra de Keylor Nava Versión segunda vez Segunda vez Mira, ya va de nuevo Esa ya la dijo Pero le faltan los huevos Y en el Real Madrid Yo sería Marcelo Mientras que tú eres un río Le tienes al Marcelo Este rapero puede verse Voy rapeando todo el día Con puro nivel Que me faltan huevos Me dice él Decirle a la mochila Que si me lo puede devolver La mochila La mochila La mochila La mochila La mochila Entonces Él es Keylor Nava En el once Y yo soy William Campbell Del mundial Del 2014 ¡Uy! 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 Que se acaban y... Te estoy preparando Yo soy como Rata Tú, yo te voy a meter goles De batalla Forr. ¡Uy! 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 자 ja ja! Ja 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 En Madrid lo hiciste Que ha transgado STEVE ¡Ya como es un reto! ¡ megano ¡Y con eso no me meto! Pero yo te gano en Costa Rica aika bien pico Por completo ¡U Gobo! ¡Uy! Por todos los chicos Que voy a dar mi vida en el micro Para sacar a este tipo Bienvenido puta a la tierra del gallopito Tiempo, 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 tiempo Una bulla gente, quiero una bulla fuerte Un fuerte aplauso para estos cabrones Yo daría otra réplica Pero cualquiera de los dos se la puede llevar, creo yo, eh Yo si hubiera jurado daría otra réplica, si es que se podría En caso de dársela, poderse la dar a alguien Creo que podría ser a Jace Desde mi perspectiva, ¿vale? Un Jace, un SNK y una réplica Es que cualquiera se la puede haber llevado Pero yo hubiera dado una réplica, eso era bien Vale 3, 2, 1 Puedo seguir todo el día Puedo seguir todo el día Pero te ganó la guerra Tuna boca me la cierras Para mi eres una perra Mira como es que se encierra Habla de personajes de sus guerras Recuerda maricón Nadie es profeta en su tierra Buena Todo viene para la tierra Pero no me mata Vengo para empezar la guerra Habla de la tierra Es que no se abreja Tú eres un volcán Te manda pa'l rincón Tu vieja No lo entendí Pero mejor que salga Mira como voy a ganar Porque tengo mi nivel Este solo es práctica Tengo mi ritmo en práctica Soy el volcán con mi práctica Soy el volcán Porque soy capitán En tu cara La lava volcánica No fue para darme en el barrio Rima buena Y no Capulario Vengo para partir Todo el escenario Ya vieron Cuanto peligro Por mi a diario El peligro está contigo Porque yo crecí en el barrio Naciste en el barrio Pero no digo de contra La verdad que te destruya Que en el verso yo te rompa Tú por él Tú por mí Él no hay contra Y él va a matar por mí Te toca botar esta ronda Pero no dijo nada Porque grita Rima tan buena Que me dices Te convives Esto es para tu manager Ese que se exhibe Porque por egoísta No hizo FMS en Caribe Oh Oh No fue mi manager No fue mi manager Va Yeah, 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 yeah La última Es la última Y tres Dos Uno Tiempo Mi manager no lo hizo Mi manager no lo hizo ¿Por qué le mientes a la gente? Lo haces en el piso Lo hace con mentiras Es un cantante Hola Costa Rica Aquí está su representante Tiempo, 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 tiempo Una bulla, una bulla Creo que siempre ha sido partidario De que Rima no ganan batallas Pero creo que Fue la más fuerte Y creo que estas veces Se la va a llevar SNK ¿Vale? Vamos Y Jace lo sabe Creo que Jace lo sabe Les digo Les digo Yo siempre he sido partidario De que Rimas no Ganan batallas Pero Pero en esta ocasión Fue la más fuerte De una batalla Que iba muy pareja Y muy regular Y fue algo diferente Y fue un gran punchline Así que Pues SNK Digno ganador Así que Pues nada Pues no tengo mucho que comentar Ya que es una batalla Bastante vieja Bueno pero si te quiero decir Que si tienes batallas así No importa La fecha que sea A mi me encanta ver Van Freestyle Así que puedes dejármela En la parte de los comentarios Y te agradecería Que si puedes dejar el link También Porque hay veces Que me dicen una batalla Y hay varias Enfrentamientos Entonces no se cual ¿Vale? Así que Pues nada Eso te lo agradecería Si es que quieres Que reaccione a alguna batalla Pues nada Yo me despido Te invito a que me sigas En mis redes sociales Que te lo dejo En la parte de la descripción Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Que ahorita está en paro Pero regresaré Así que Vete siguiéndome Porque no suscribir Ahí te cobran por suscribirte Sígueme simplemente ¿Vale? Así que Pues nada Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete No te has suscrito Activa la campanita Para que YouTube Te avise cuando oído su video También te dejaré Otra recomendación por aquí Para que sigas Viendo mi canal Mi contenido Y si te late Pues a ver si te suscribas Yo me despido Sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Si ya lo sabes Rap